Si tienes algún problema amigo, solamente ve a la cruz de Cristo que ahí está la solución para todo tu problema En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Me hirió el pecado, fui a Jesús, le mostré mi dolor Perdido, errante, en mí su luz, me bendijo en su amor En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Sobre una cruz, mi buen Jesús, su sangre derramó Por este pobre pecador, por este pobre pecador, a quien así salvó En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Venció a la muerte con poder, y al cielo se exaltó Confiar en él, es mi placer, morir no temo yo En la cruz, en la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador En la cruz, en la cruz, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve Fue allí por fe, yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma no la ve Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré Fue allí por fe, yo primero vi la luz, y siempre feliz con él seré Fue allí por fe, yo primero vi la luz, y siempre feliz con él seré